Saludos a todos nuestros queridos suscriptores. Hoy les traemos una noticia preocupante sobre la exestrella infantil Amanda Bains. La protagonista de una chica en apuros ha vuelto a ser hospitalizada en un centro psiquiátrico después de enfrentar un episodio psicótico en las calles de Los Ángeles a finales de marzo. Tras ser encontrada desnuda y en un estado preocupante, Amanda llamó al 911 para recibir ayuda y fue trasladada a un hospital psiquiátrico, donde las autoridades la consideraron un peligro para sí misma y para los demás. Desde entonces, había estado en tratamiento ambulatorio, pero ha decidido buscar un ambiente con atención las 24 horas del día, los 7 días a la semana, por lo que se internó en un centro en el condado de Orange. Amanda lleva muchos años luchando contra problemas mentales y adicciones y su camino ha sido difícil. Ha hablado sobre su pasado con drogas y adicciones, lo cual la llevó a abandonar su carrera actoral y a enfrentar momentos oscuros y tristes. Ahora, con el apoyo de sus padres, ha tomado la decisión de buscar una atención más intensiva para su recuperación. Es importante recordar que la salud mental es un tema serio y que debemos brindar apoyo y comprensión a aquellos que enfrentan estos desafíos. Esperamos que Amanda reciba el cuidado y la ayuda que necesita para superar esta difícil etapa y recuperar su bienestar. Nos despedimos con la invitación a mantenernos informados en nuestro canal de noticias, donde seguiremos compartiendo novedades sobre este y otros temas de interés. Gracias por su apoyo y no olviden suscribirse para estar al tanto de todas las noticias relevantes. Hasta la próxima.